Continuamos con nuestros analistas de esta noche en este programa La Noche. Doctor Carlos Patiño, profesor Carlos Patiño, la pregunta que planteaba antes de salir a comerciales, ¿cuáles son para usted los intereses reales que tienen los Estados Unidos? ¿Hay un interés de Donald Trump de elevar una cortina de humo para subir su popularidad a nivel interno en su país y de alguna manera distanciarse de esas denuncias que lo relacionan con nexos con el gobierno ruso durante su campaña electoral o hay un interés genuino de buscar la paz en Siria? Yo creo que no es tan elaborado como su pregunta podría llevar a responder. Creo que lo que ha sucedido es más una reacción emocional, una reacción intempestiva del presidente Donald Trump que una vez tomada pretenden convertirla en una decisión estratégica y que ha tenido muy buenas reacciones tanto interna como externamente que le ha servido internamente para un poco disipar el fantasma de Rusia en la política interna norteamericana mucho más cuando tanto el FBI como la CIA han anunciado durante esta semana que tienen al parecer pruebas contundentes para avanzar en la investigación por la intromisión rusa dentro de la elección norteamericana pero adicionalmente hay algo que es importante y que es lo que está viéndose de fondo que no es claro hacia dónde van los Estados Unidos. ¿Va a intervenir de forma consistente? ¿Va a hacer un cambio de régimen de forma consistente o no lo va a hacer? ¿O esto es una intervención de entrar y salir? ¿Va a ordenar una intervención de tierra? ¿Va a cambiar geopolíticamente la estructura de esta región? ¿Entre otras apoyando por fin la creación del Kurdistán tal y como las fuerzas norteamericanas se lo permitieron a los kurdos a partir de 2003? Es decir, realmente esta intervención deja muchas más preguntas y problemas abiertos que soluciones a la vista. Profesor Gómez, ¿cuál es su opinión? Bueno, a mí me causa curiosidad lo que decía la congresista. Ella debe conocerlo perfectamente, conoce esta historia perfectamente. Voy a decirlo con tres puntos bien puntuales. Primero, deben recordar o la congresista debe saber perfectamente que Estados Unidos y la coalición en los bombardeos que está llevando a cabo contra el Estado Islámico en Siria y en Irak ha costado la vida a más civiles que incluso los actos perpetrados por el propio Estado Islámico y Rusia. Permítanme, les voy a dar unos datos bien puntuales. Según la Red Siria de Derechos Humanos, en el mes de marzo, Estado Islámico asesinó unos 119 civiles. En el mes de marzo, 224 civiles asesinados por los bombardeos de Rusia. Y mientras tanto, los bombardeos de Estados Unidos costaron la vida a 260 civiles, como se dan cuenta, duplica o más los asesinatos de civiles por parte del Estado Islámico, 70 de los cuales fueron niños y 34 mujeres. Y un último dato, según la organización británica Air Wars, Estados Unidos ha llevado a cabo alrededor de 20 mil ataques contra el Estado Islámico, costando la vida de alrededor de 5 mil civiles desde que comenzaron los bombardeos en Irak y Siria en agosto de 2014. Ese es el primer punto. El segundo punto que quería hacer énfasis es que a mí me causa curiosidad que este ataque por parte de Estados Unidos se da justo en el momento en que el régimen sirio, con el apoyo de Irán, Hezbollah y Rusia, estaba recuperando mucho terreno en la guerra civil. Y también estaba ganando mucho terreno en el ámbito diplomático. Ustedes recuerdan que en Astana se llevó a cabo una reunión diplomática y que estaba preparando la cita diplomática para Ginebra. Y justo se da en este momento. Entonces, respondiendo a su pregunta puntualmente, Jefferson, para mí, mi hipótesis es que Estados Unidos lo que hace es constituirse como una especie de brazo armado de los rebeldes sirios para equilibrar fuerzas cuando habían perdido terreno frente al régimen sirio y sus aliados como Rusia. Y tercer y último punto. Bueno, antes, como decía al principio, y esta estrategia en últimas apunta a equilibrar fuerzas con el fin último del cambio de régimen. Y el tercer punto. Este periodo me hace recordar mucho lo que ocurrió en el 2001, en ese ambiente tan delicado y crítico del presidente Bush, que llevó al poder de manera fraudulenta con las elecciones en Florida. Y justo con los atentados del 11 de septiembre, todos cierran filas en torno al presidente Bush. Así que yo no dudo, yo no descarto la hipótesis según la cual esto también ha servido para unir filas en torno al muy deslegitimado señor Trump. Luego me permite, me voy a Madrid, España, para finalizar. Señor Samir Kichy, presidente de la Unión de Sirios en el extranjero. En este momento, ¿cuál es la sensación, cuál es la, digamos, la percepción que tiene la oposición en Siria frente a estos ataques? ¿Ellos de alguna manera esperan que Estados Unidos continúe o no con este tipo de acciones militares en terreno? Evidentemente, la oposición siria espera que Estados Unidos siga ayudando a los revolucionarios sirios y al Ejército Libre. Eso en primer lugar. Y segundo, lo que estamos pidiendo, permíteme que salga un poquito fuera del tema un segundín. Lo que ahora molesta mucho al mundo, que hubo un ataque químico y la gente ya está indignada. El mundo está indignado, los presidentes del mundo están indignados, inteligentes. Y se han olvidado también, están muriendo en Siria todos los días niños y mujeres en otro tipo de armas, con bombardeos, aunque no sean químicos, en otro tipo de bombardeos. La oposición siria lo que espera es del señor Trump que siga hasta que llegamos al final del Assad. La única solución que hay para el problema sirio es que el Assad deje el poder y haga otra transición para un gobierno de transición siria. Una coalición entre el todo, todos. Yo le agradezco a usted el tiempo que nos concedió desde Madrid y España. Estás desnochando muchísimo porque en este momento ya prácticamente es el amanecer en Europa. Usted como presidente de la Unión de Sirios en el extranjero, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, al profesor Carlos Patiño, autor del libro Las guerras que cambiaron al mundo y por supuesto, como siempre es un gusto tener a Rafat Gómez, doctor en Historia y también analista y experto en temas de Medio Oriente. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado a nuestra parte final. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!